La Jornada Mundial de la Juventud 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 El cuerpo no se entiende si no nos damos cuenta de que tenemos un alma. Y entonces el cenáculo hace esa gran apuesta porque la vida evangélica en pobreza, en austeridad, viviendo de la providencia, sane, sane tantas personas. Ayer me emocioné en esa caminata que nos pegamos todos por el centro de Lisboa y de repente se me presenta una chavala, una chavala pues guapísima, ¿no? Que va y me dice, mire, quiero decirle que soy, me dice, soy hija del cenáculo, soy rescatada por la madre Elvira. Y yo le dije, yo la vi y dije, madre mía, cualquiera, la ve esa chavala, nadie hubiese pensado que hubiese pasado por la experiencia de haber caído en las drogas, de haber sido restaurada, de haber sido, me pareció un milagro, ¿no? Que esa chica me dijese eso, ¿no? Yo he vivido la resurrección. Además, las religiosas de madre Elvira se llaman misioneras de la resurrección. Os quiero compartir un poco cómo nació la experiencia de la madre Elvira para que nos demos cuenta de todos de cómo hace Dios las cosas. Madre Elvira, que ha muerto con 86 años, era hija de una familia, tenía siete hermanos, pero su padre era alcohólico. Y claro, ser alcohólico en una familia es un sufrimiento muy grande, muy grande, ¿no? Ella contaba, como recuerdo, que cuando ella era niña, igual venía su padre a buscarla al colegio para llevarla a casa que era pequeñita, y los compañeros de clase ya empezaban a cachondearse, ya viene tu padre borracho otra vez. Y claro, fíjate, un padre borracho ir a buscar a su hija, imagínate para la niña qué pedazo de trauma, ¿no? La ecología integral, pregunté, ¿tenéis heridas? ¿Quién tiene heridas efectivas? Y claro, pues allí nadie se quedaba sin decir, yo. Las heridas que tenemos, que arrastramos en nuestra vida, hay dos formas de abordarlas. Una es, pues, dejándolas ahí tapadas, como una herida sobre la que estás tapándola encima y se está infectando, y esa herida al final, como no le permites supurar, no le permites que sane, está infectándolo todo, y al final infecta todo y te impide amar, te impide estudiar, te impide tener amistades. Una herida que queda tapada, que no queda identificada, termina por destruirnos. O, por el contrario, si las heridas que tenemos, aprendemos a ponerlas en presencia de Dios, aprendemos a dejarnos acompañar, a que tengamos un acompañante espiritual, un director espiritual, con el cual compartamos las heridas de nuestra alma, las ponemos en presencia de Dios, les ponemos nombre a nuestras heridas, las identificamos, vemos su origen, vemos también cómo abordarlas, ¿no?, cómo lo que es nuestra desgracia también, en parte es la gracia de la que Dios se sirve, ¿no?, para que valoremos la vida de otra manera, entonces lo que era desgracia se acaba convirtiendo en el instrumento o en el camino del que Dios se sirve, el que Dios se sirve para que seamos rescatados de la frivolidad, ¿sabéis?, porque aquí hay mucha gente que en teoría, parece que en teoría no tiene muchas heridas, no ha tenido muchos problemas en su vida, pero vive en la pura frivolidad. A veces Dios permite que tengamos heridas fuertes en la vida, para que en el camino de sanación de esas heridas, seamos rescatados de la frivolidad, y buscamos el sentido de la vida, y lo demos todo, hoy está de moda decir esa palabra, ¿no?, darlo todo, me gusta la palabra, me gusta, hay tonterías que se dicen que no me gusta, pero esa me gusta, lo de darlo todo me gusta, porque creo que lo expresa, ¿no?, salió un cantante y tal que lo dio todo, bueno, pues ya está, apliquémonos la palabra de lo que es darlo todo. Dios a veces ha permitido heridas en la historia de nuestra vida, que son una oportunidad para tener la experiencia de la misericordia, que Dios es misericordia, y que nos permite la gracia de la sanación, dándolo todo, y al final convirtiéndote tú en un instrumento para los demás. Y entonces Madre Elvira, de aquella herida, ella se convirtió en madre, pues en madre de misericordia para miles de jóvenes, ¿no?, decenas de miles de jóvenes, unos 60.000, unos 60.000 rescatados en todo el mundo, que se dice pronto, porque sólo Cristo puede rescatar, sin Jesucristo no existe la gracia suficiente para ser rescatados. Hemos hablado, dos niveles de paternidad, en realidad sin la gracia de Cristo, sin la gracia sobrenatural, es imposible la sanación de nuestras heridas. Por eso, aparte de afirmar, el motor híbrido, ese que decíamos, aparte de afirmar, lo donde los chicos se recuperan está en Cristo, en Jesucristo, que es sanador. Las heridas de Cristo nos han curado. Y eso también voy a decir una cosa, es un camino de creer en la gracia, pero es también, es exigente, es un gran combate, es un gran combate. Confiamos en la gracia, pero, ojo, nada de cruzarse de brazos, yo confío en la gracia y me tumbo a la bartola, no vale eso. Porque cuando Dios nos da su gracia, el hombre suda. Suda, te pide que tú, en el que estaba puesta la cabeza, ¿sabes? La cabeza, ¿no? Entonces ella, estaba comenzando el cenáculo, ella convocó a todos, se puso de rodillas delante de ellos, y les dijo, quiero pediros perdón, porque me he equivocado. Os he dicho que aquí podríamos fumar, ¿no? Pero me he dado cuenta que no se hace bien, que al final estáis sustituyendo vuestra droga por el tabaco. Tenéis todo el derecho a quejaros, porque yo os dije que podríais fumar. Ahora bien, creo que en conciencia tengo que deciros que no va a ser posible. El que quiera puede marcharse y el que quiera puede traer aquí su paquete de tabaco y entregarlo. Y ella se puso de rodillas delante de todos. Fueron uno por uno, era la primera comunidad de cenáculo, ¿sabes? Fueron cada uno uno por uno a su habitación, cogió su tabaco y se lo entregó a Madre Elvira, allí de rodillas ella, y siguió el cenáculo delante, ¿no? Es un episodio me impacta. Me impacta porque en el fondo la auténtica misericordia es exigente. A veces hemos confundido misericordia con venga, no pasa nada, ¿no? Un momento. La misericordia es exigente porque quiere el bien, porque quiere darlo todo, porque no te puedes quedar a medias, ¿no? Y entonces ella se dio cuenta que a los chicos, a los jóvenes, si les pides todo, dan más. Y si les pides poco, no dan nada. Porque en nuestro corazón hay un deseo de totalidad y de plenitud que solamente Cristo puede llenar. Por eso, querido joven, quizás tú ni sabías que existía el cenáculo y te enteras de eso, en la diócesis, en Orihuela, Alicante, hemos tenido la suerte de que el día de San José Obrero, en Ibi, comenzó una nueva comunidad del cenáculo, ¿no? Os animo a que os acerquéis a los cenáculos. Se pueden visitar. A que respiréis también un aire fresco evangélico en el que entendamos que existe una amistad cristiana, que es exigente, que tira de nosotros para arriba, que no es complaciente, que no es pasar la mano por la chepa y que... No, no, no. No, si te quiero, te pido y te exijo, ¿no? Porque te quiero, precisamente. Bendita Madre Elvira, ella dejó escrito, cuando os enteréis de que he muerto, por favor, tened un día de fiesta. Tened un día de fiesta porque... porque para eso hemos nacido, para la gloria, para la vida eterna, para dar gloria, ¿no? Y yo quiero hoy recordar que de nuestras heridas, de las heridas que tenemos cada uno dentro de nosotros, Dios quiere hacer un trampolín, no un pozo de esos que te hundes en él, sino un trampolín para tu sanación y para el bien de otras muchas personas. Que nuestras heridas sean gloriosas. Que nuestras heridas tornen gloriosas. Que demos gloria a Dios en nuestra pequeñez, en nuestra fragilidad, porque seamos testigos de que Cristo salva, Cristo nos transforma. Pedimos esta gracia en este momento del día. ¡Gracias!